¿Qué es la historia de los afros? Los príncipes de Haití también tuvieron gran importancia en ayudas a nuestra independencia. Todo eso se nos ocultó. ¿Y aquí en la comunidad aprendiste sobre la cultura palanquera? Claro. Tradiciones, peinados, costumbres, comidas, los bailes. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los afrocolombianos hoy en día? Bueno, hoy en día no tanto porque ya se nos está dando el lugar que nos merecemos en la sociedad. O sea, que siempre nos ha pertenecido. Y ya se nos está dando. Hay más oportunidades de estudio, de trabajo. Muy bien. ¿Y hay algo más que quiere comentar? Sí, que también que es triste. Que a veces las personas solo creen que el racismo es solamente contra las personas negras. No, también hay racismo o eufobia a las personas que son pobres. Que no tienen el igual lugar en la sociedad. Y que el mismo negro de negra contra su paisano no se reconoce. Por decir, como que le da vergüenza relacionarse entre sí o hacer valer sus derechos. Sí. Y sí, yo tengo una estudiante en Campo de la Cruz que es bastante, no sé, oscura. Pero ella dice que no es afrodescendiente. Yo tengo un compañero también de clase que él decía que no. Que él no era. Y es más negro, incluso más negrito que yo. Y él decía que él no era negro porque su mamá era blanquita. Y su papá es que era morenita. Sí, es lo mismo que era morenita. Entonces, no es tanto que por decir entre comillas, los que llamamos blancos. El racismo viene en sí, es del mismo negro. Es racista con su misma piel. ¿Y por qué piensas que hay personas que no quieren auto reconocerse? No quieren... No sé, si por vergüenza y a lo contrario, si es un orgullo. ¿Verdad? Es un orgullo dar este color de piel. Cierto. Bueno, muchas gracias Evelyn. Ok, gracias a ustedes. Gracias.